¡Gato en Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenos días. Gracias a todos por vuestra presencia. En principio, como siempre, daré las gracias a Toyota, su obsesionario en Cáceres, porque sigue colaborando con nosotros un año más y para nosotros, como sabéis, es imprescindible las ayudas de todas estas empresas cacereñas para que el club siga adelante. Hoy estamos aquí para la presentación de Simas y Caspar, dos jugadores nuevos que hemos traído que creo que nos van a dar mucho, tienen mucho dentro y espero que nos den todo lo que tienen. Por mi parte, nada más que darle la bienvenida, tanto al club como a la ciudad, que estén a gusto con nosotros, que nosotros, como siempre les hemos dicho a todos, les vamos a dar todo lo que tenemos en el club, todo el apoyo que es necesario para que ellos estén bien, trabajen bien y estén progresando adecuadamente. Y nada, todo lo que es bueno que den ellos, pues será bueno para el club, igual que para ellos su progresión. Por mi parte, nada más, dar la bienvenida, que estén a gusto y que estamos a vuestra disposición para lo que necesiteis. Sí, que nos cuente, bueno, cómo ha sido la primera impresión, el contacto con los compañeros, si ya entrenado y bueno, y que viene a aportar el aprendizaje. Primero, ellos preguntan cómo se sienten después de los primeros dos o tres días entre nosotros y las primeras prácticas. Sí, como siempre, los primeros días son muy difíciles, prácticas difíciles, pero eso es normal, siempre es así. Y, sí, lo importante es tener un coche, para que podamos ir a las prácticas y salvar energía, así que, sí. Primero, pues que lo típico que se encuentras en los primeros días de entrenamiento son entrenamientos duros, físicos, donde te tienes que situar. Y que para ellos también es muy importante ya poder disponer de un coche, porque es una forma de ahorrar energía respecto a donde viven. Y ya es la primera cuestión que tienen que agradecer, que al menos, pues ya le hayamos puesto tan rápido a su disposición, gracias a Toyota, pues los coches para poder ir de su casa al pabellón. ¿Qué esperabas de producir en el equipo y qué esperabas de hacer tu rol y qué esperabas de cómo puedes ayudar a la equipo en esta temporada? Obviamente, este es mi cuarto año en la Liga. Voy a intentar mejorar mi español, para hablar en español luego. Pero mis expectativas son de ser tan competitivos como posible, de ganar tantos juegos como posible. Sé que el año pasado, Cáceres ha hecho un muy buen año, casi se ha hecho la final de la Liga. Y, bueno, mi objetivo es competir, ser competitivo y ir paso a paso. Y luego veremos. No podemos prevenir el futuro, pero podemos trabajar todos los días muy difíciles y vamos a ir de ahí. Bueno, pues lo primero que espera es que, bueno, que el equipo, primero, al ser lo más competitivo posible, él sabe que el año pasado Cáceres hizo una muy buena temporada, que alcanzó los play-offs y casi alcanzó los cuartos de final, lo asemble a Final Four y que él espera aportar desde su plano competitivo lo máximo al equipo, que es su cuarto año en España, y que también le gustaría que a lo largo del año pudiera hablar en español, que ya sabe, pero quiere soltarse para no tener problemas y para seguir mejorando en su día a día. Gracias. Gracias. Caspar, yo escribí en mi libro sobre ti y estudié tu vida. Tú eres un jugador muy bueno, eres un jugador. ¿Cómo decidís venir aquí a Caspar? Es una decisión muy fácil. Yo he trabajado con Alberto antes y Alberto me ha llegado a dar, y tuvimos una buena conversación sobre mi rol en el equipo. Hablamos, tal vez, por 20 o 30 minutos. Luego le dije a él hablar con mi agente, si es posible. Hablamos y el próximo día llegamos a un acuerdo. Fue muy fácil. Como dije, Alberto es súper competitivo, yo soy súper competitivo. Queremos ganar los jugadores y esa fue la razón más importante. La pregunta que le hizo fue cuál fue la decisión por la cual asumiste venir a Cáceres. Y a Caspar le dije que, bueno, como él había trabajado conmigo previamente, cuando yo le llamé, estuvimos hablando 20 o 25 minutos por teléfono, yo le expliqué cuál iba a ser su rol en el equipo. Y al día siguiente ella me dijo, habla con mi agente porque al día siguiente vamos a llegar a un acuerdo. Y esta es la realidad. Cuando yo le llamé, Caspar y yo coincidimos en Palencia, y nos conocemos de Lituania cuando él estaba en el Zalgiris y yo en el Lieto Borritas, y fue una conversación de 20 o 25 minutos, y al día siguiente habíamos llegado a un acuerdo con su agente porque él estaba interesadísimo en venir aquí, porque la propuesta deportiva que le hicimos, evidentemente, de acuerdo con Roberto, le interesaba muchísimo ante el rol que le poníamos en el equipo. La primera pregunta es, ¿cuál te llamó? ¿Cuál fue tu sentimiento cuando te dio una oferta de Cáceres para venir aquí y disfrutar de este equipo? Primero, cuando Blanco me escribió, no sabía qué es la Cáceres o dónde es esto, solo sabía que es en España. Pero después de la temporada de la temporada de la semana anterior, le dije a mi agente que no quería jugar en Lituania, quería intentar ir a un lugar más allá. Entonces, cuando yo vi que tenía la oportunidad de jugar en España, yo estaba 100% de que iba a ir allí, así que fue fácil. ¡Suscríbete! Lo primero fue que cuando yo le escribí, personalmente, evidentemente no sabía lo que era Cáceres, como es normal, pero inmediatamente le llamó la atención que pudiera venir a jugar a España. Y lo que hizo fue, cuando terminó la temporada pasada, y fue muy buenos números en la Liga Lituana, él le dijo a su agente que uno de los objetivos que tenía este año era jugar fuera de Lituania, con lo cual cuando se le presentó la oferta inmediatamente de venir a España y que nosotros no hubiéramos contactado, pues ya no tuvo ninguna duda. ¿Cómo se define, cómo se piensa en ti como jugador? Soy ese jugador que me gusta ser bueno en la defensa. Me gusta hacer todo el trabajo duro, pero no sé qué soy jugador. Yo estoy intentando disfrutar ese momento en el que puedes jugar y eso es todo. Es un juego, tienes que entender que es un juego y tienes que disfrutar, si eres tímido, si eres todo eso, si eres fans, y eso es todo. Primero se define como un jugador defensivo, que tiene un claro carácter defensivo, pero luego le gusta disfrutar del juego, le gusta hacer disfrutar a sus compañeros y de tomar cualquier decisión que durante el partido tenga que asumir. También le gustaría evidentemente que lo que su baloncesto le pudiera gustar a los aficionados. ¿Es tu primera vez en Lituania? Sí, es mi primera temporada. ¿Y qué es el sentimiento en ti mismo sobre la vida? ¿Es difícil o no? ¿Es difícil? ¿Es difícil? ¿Es posible que tu vida sea fácil o no? Creo que no es tan difícil, pero me ayudó que tenemos a Casper en nuestro equipo, porque podemos hablar en lenguaje lituanico y podemos entender. Y él también conoce algunas palabras de español, así que me puede traducir. Así que eso me ayudó mucho, pero no es tan difícil, creo. Le pregunta, claro, que si es la primera experiencia que él tiene fuera de Lituania y cómo se está encontrando estos días, ¿no? Entonces, Simas, pues dice, lo primero es de gran ayuda para Simas que Caspars esté aquí, porque Caspars habla lituano, ha estado en Lituania y eso le está ayudando a situarse y a encontrarse en la ciudad, pero a la vez, pues, por ahora no está encontrando muchas dificultades para adaptarse a lo que la vida en España o en Cáceres, pues, se encuentra. ¿Puedo preguntar una pregunta? Sí, 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 sí. Por vos, we need to foot up the code, the poli deportivo. What can, what do you say to the people who can... Did you understand the question? The gym, we need to pack the gym, because last year was no pack and we want to know what you will say to people to come and enjoy us. What do you want to tell the fans to enjoy the gym or to enjoy our team during the season? What you will say? We have to win. That's the only thing that brings the fans. Everybody likes winners and we need to show them that we're good enough for them to see us and yeah, to earn their trust and I think that step by step, if we play good, the fans are going to come. What do you want to say to the fans? Hay que ganar. Lo que le podemos decir a la gente que sabemos que si ganamos, la gente vendrá al pabellón, porque eso es la primera y la mejor noticia que se le puede dar a los fans, es ganar. Esperamos que paso a paso, cuando abogamos el equipo, pues logremos encontrar el camino para ganar el mayor número de partidos, pero Gaspar piensa que ganando es la fórmula más importante para traer público al pabellón. So, I think that I'm for sure that we're going to do the best what we can, but like in Lithuania everybody talking that the best, most important thing for basketball players is the fans because they help you and we're just playing for the, for fans and we're just trying to enjoy that atmosphere that can create our fans, so I hope that they will come and we can try to enjoy together. Evidentemente, lo que pretenden es mercis, hacer lo mejor posible, pero en Lituania lo que hablan, lo más importante, lo que hablan los jugadores de baloncesto es que se juega por y para el público y eso es algo fundamental en su mentalidad, de ellos, que ellos como jugadores lo que quieren es que el público disfrute del baloncesto porque es para ellos, es para el público y eso se pretende que lo hagamos lo mejor posible aquí. Can I say one thing? I think it's super important to understand that fans sometimes in tough moments of the games, they really help the team, with being loud, with supporting and just knowing that they're behind us helps us a lot and there are some games that are super close and the fans are the factor why sometimes teams win games. Caspars piensa que los aficionados son una parte muy importante en determinados momentos del partido, cuando tú los notas detrás, cuando notas ese apoyo, cuando te ayudan en esos partidos igualados, que notar el apoyo de los fans te permite pues dar ese extra y poder ganar partidos y por eso piensa que es muy muy importante el apoyo que podamos tener de aficionado. Verde y negro, borbota en el corazón, al invierno se va a bajar por nuestro barrio. No lo oyes, nada que hacer, bienvenido a Cáceres. Va de tres, yo que alegro, mejor apartate el f***, te les trata, le poro men, desde la cantera hasta el sueño acero. Aquí se suda con el calor del público, lucha cada balón como si fuera el último. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca he vencido. Suena, suena. El infierno verde y negro, si entrenaste igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Verde y negro, si unidos son Cáceres.